¡Qué marita fue en el bosque de la lluvia! ¡Desamara, os desacobo! ¡Con causa de un malo de la quejó! ¡Y hoy maravilloso! ¡Aleluya! 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 No entienden el éxito, recataron a la iglesia, la juventud. Que la guerra pronto se acaba, que la luna se encarada, que la miseria alguna, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.